Fama y Ya, un municipio que no se detiene. Obras públicas, pavimento, cordón cuneta, veredas, mejores servicios, alumbrado público, agua potable, limpieza, acción social, más beneficios para nuestros vecinos, deporte y recreación, ciclismo, artes marciales, fútbol, rugby, cultura, talleres, encuentros, arte, música y tradición, un verdadero municipio en acción. Gestión Patricia Lizárraga, la Intendente del Bicentenario. Mellizos, Orellana, Conducción.